Música Producciones Juntas de Saludos Música Bienvenido José, Echelé Ramiro, Echelé Ramiro Y ahora a la familia, gracias, saludos Música ¡Echelé Ramiro, Echelé Ramiro, Echelé Ramiro ¡Echelé Ramiro, Echelé Ramiro, Echelé Ramiro, Echelé Ramiro Y sus MHD Producciones ¡Claro, claro, claro! Música Chemos un perro, chicos El 27 en las Chacas Y el 28 Música El primero En los chacos abajo Síguelo, síguelo, síguelo Maracayos, que no lo querían Aquí estamos Otra vez El chaco de lata Y el chulo de galleta Y como dice Gota Y sin miedo al éxito Hoy, una novedad Y mañana Un éxito más ¡Claro, claro! ¡Claroísimo! ¡Panuel Saludos! ¡Échale reloj a vos! ¡Échale reloj a vos! ¡Por segunda ocasión ¡Aquí a los Oro! ¿Y qué recuerdas, compadre? ¡En Chitlán, compadre! ¡Claro, claro! ¡El día 23! ¡Avolvimos allá por Chitlán! ¡Pásame tu número, compadre! ¡Pásame tu número! ¡Ahí están, muchachos! ¡Ahí están! ¡El 24! ¡Avolvimos allá por Lachacos abajo! ¡Gracias a Dios! ¡Hoy empezamos con todos ustedes! ¡Y siempre firmes, compadre! ¡Siempre le amo! ¡Simplemente! ¡Oh, fantástico! ¡Claro, claro, claro! ¡Sin miedo al éxito! ¡Echale, papi! ¡Echale, papi! ¡Creciendo, mis muchachos! ¡Como siempre! ¡En las bombas! ¡A mi carnalito Chacri! ¡Y en el bajo! ¡Mísimo Ramiro! ¡Desde el platón Sánchez Veracruz! ¡Siu! ¡News, tesly, papi! ¡Y en la batería! ¡Feridísimo, Ramiro! ¡Feridísimo, Andrés! ¡Y en el giro! ¡Feridísimo! ¡Es enación, Hidalgo! ¡Y en la guitarra! ¡Feridísimo! ¡Feridísimo, pero Sánchez! ¡Esta en los puestos! Y está bien, es delicísimo, marquitos, yo estoy satisfecho Ánimo compadre, ánimo compadre Así suena ya compadre, así suena Tenga la que suene compadre Y si la tienes en la mano Suelta la que ya camina Y como siempre en los teclados Trevísimo Otoño Ánimo Llega a conocer el compadre El que hizo que esto se volviera realidad Es el tremendísimo Chalito Chalito Hernández Dice soy yo Aquí estamos Nuevamente Presentativo Éxitos goles Suena lo que suena lo que suena Y esto suena compadre Simplemente Los fanáticos Segura, segura, segura Y sigue el sabor Ech NICK Echelenapo, échelenapo Echelo con Padre Luis, échelo con Padre Luis Echelo con Padre Luis, échelo con Padre Luis Echelo 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 con Padre Luis No se lo lleves, compañero, no se lo lleves. No se lo lleves, compañero, no se lo lleves. No se lo lleves, compañero, no se lo lleves. 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 No se lo lleves.